Si tu actitud dice ganador, y tu ropa dice ganador, pero tu mamá dice... ¡Vicky Link! ¿A qué hora te paso a buscar, mi amor? Otra cosa, te presentamos BANX, la banca que te permite acceder a los créditos vehiculares más convenientes, que te permitirán, entre otras cosas, llegar en tu primer auto y recuperar la dignidad. BANX, del Mercantil Santa Cruz, la banca que te comprende. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la autoridad del sistema financiero ASFI.